Comprometete conmigo a viajar sobre un alambre sin caer Y a prender los alasgos, a salir con sola imaginación No tengas de amar, aun se puede volar sin ser gordo Aquí va mi maravilla, es el único poema que te doy Desde el hijo no es criberto, es cuestión de regalar el corazón No guardes mentón, que si nada cuidamos, muera el amor Y arriba arriba, que ahí va yo, hoy tengo entendido que me uní a ti Sé que soy soñador, así, así, mira arriba, arriba, que ahí va yo Mira arriba, arriba, que ahí va yo, hoy tengo entendido que me uní a ti Sé que soy soñador, así, así, mira arriba, arriba, que ahí va yo Comprometete conmigo a saber utilizar la libertad para usarla cada día Como ropa que te pones al salir, como ropa que te pones al salir Y si te va a amar, duérmete que es distinto al despertar Mira arriba, arriba, que ahí va yo, hoy tengo entendido que me uní a ti Sé que soy soñador, así, así, mira arriba, arriba, que ahí va yo Mira arriba, arriba, que ahí va yo, hoy tengo entendido que me uní a ti Sé que soy soñador, así, mira así, mira arriba, arriba, que ahí va yo Mira arriba, arriba, que ahí va yo, hoy tengo entendido que me uní a ti Sé que soy soñador, así, mira así, mira arriba, arriba, que ahí va yo, hoy tengo entendido que me uní a ti Mira hacia arriba, cantaba Hernaldo, muchas gracias Hernaldo por estar hoy día con nosotros en nuestro sábado gigante Mira arriba, arriba, arriba